¡Ey! ¡Buenas! Estamos aquí en otro capítulo de Outlast, desgraciadamente. Digo desgraciadamente porque el juego se ha puesto en un punto que no... la verdad es que no tengo ganas de jugar. Dios, ya no me acuerdo de nada. Vale, sí. Recuerdo que por ahí estaba el gordo. ¡Ay! ¡Ay! ¿Esto, esto? ¡Uf! ¡Oh, madre! ¡Busca al padre Martín en el pabellón femenino! ¡Hostia, qué putra, tío! ¡Me acuerdo del gordo! ¡Lol! ¡No más! ¡No! ¡Ah! Que la otra vez no había visto esto. La otra vez... Vale, vale. Bueno, es igual. Bueno, ahí hay una puerta pero estoy segura de que... ¡Oh! Una fuente llena de sangre. De que nos va a tocar ir por el otro lado. ¿No ves? Bueno, ha dicho que busquemos al padre Martín. Mira. A ver si... Ahora como se levante alguno... Estos no han tenido un buen final feliz. O sea, claro, si no han tenido un buen final... No puede ser un final feliz. Es que se me va... Se me va a la olla. Es culpa todo de este juego. Dios, el frepillo. ¡No, tío! No, objetivo. Usa las plantas superiores para alcanzar... ¿Me cago en el padre Martín? ¿De verdad? ¿Tú te crees? Esto no es normal. No puedo pasar por ahí, ¿verdad? No, tiene que complicarlo todo hasta... A ver... Vale, chaval. Hola, amigo. Bueno. Déjalo tú, quédate ahí. No quiero que me digas nada. Tengo que complicarlo todo hasta el último momento, ¿eh? Hasta el último momento... Ahí hay algo. Ahí hay alguien, mejor dicho. Oh, qué poco me gusta esto, de verdad. Qué poco me gusta esto. Qué poco me gusta esto. Qué poco me gusta esto. Es un tío con palo. Me cago en la... ¡Ah! Es que va a venir a por mí, fijo. Seguro que viene a por mí. No sé por qué. Estoy jugando con un miedo. Pasa la pila. Pero vamos. Va a estar por ahí. Vale, eso no se puede hacer nada ahí. Va a estar el tío por aquí, fijo. Vale. Tenemos que subir arriba, con lo cual... Deberíamos subir por ahí. A ver. No, sí, no sé por qué lo quito. Deberíamos subir por aquí, ¿no? A ver si habrá algo. Vale, es que no se ve absolutamente nada. Vale, nada. No se ve nada, nada, nada. Esta puerta no se abrirá, claro. Es que no... Estas puertas están de decoración, ya lo dije. Creo que lo dije por ahí en algún capítulo. Pero... Espérate, que ahora mismo... ¡Ay, ay, ay! Déjame, no. ¿Dónde voy? Ay, que no veo. Es por arriba. Mierda. No viene, ¿no? Esta es que saltó hasta ahí, ¿no? Les lo he dicho. El tío del paro iba a salir por ahí. Es que no creo que sea por aquí, ¿no? Estoy muy alto. ¡Ay, que viene! ¡Ay, que viene! ¡Ay, que viene! Ahí se va. Venga, que se va. No sé si era el tío del paro, ¿no? Pero yo corro. ¿Por dónde he venido? Y por aquí no he venido, ¿no? ¡Ay! Sí, este sí que es el del paro. ¿Estoy otra vez en el mismo lado? ¿O no me pega? Si lleva un palo... Si lleva un palo es agresivo. Ah, no. Pero no me persigue. Madre mía. No, no. No. Por aquí es por donde me he metido. Tengo un sentido de la orientación. Vale. Mierda, que yo en estas cosas me suelo quedar atascada, ¿eh? No. Bien, mía. No me gusta nada esto. Ya, todo esto ya hemos pasado, si os acordáis. Ahí había... Creo que sí. ¿Qué? Guardando. O para allá, o para allá. No. Por aquí es que seguro que está cerrada. ¿Ves? O sea, para allá. Se me gastan las pilas que... Ese... Ya casi está. Puedes cruzar por los pisos superiores. No me jodas. ¿Y no me abres aquí, maldito? Uf. Ni nada. Uf, me ha parecido oír algo. No se ve nada. ¿Por qué me da que todo esto no me va a gustar? No, para que no. ¿Por qué me da que no me va a gustar? Venir por aquí. Y se me están gastando las pilas ahí como si fueran... No sé. Vamos a cerrar aquí. No me fío. Oh, la llave. La tolva de la lavandería necesita tres fusibles. Y serán aquí, me imagino. Me cago en la leche. ¿Por aquí se puede ir? Sí, sí que se puede, ¿no? ¿Es tu puerta? Drive in the Nights. ¿Qué es eso? Bueno, pero ese está muerto, ¿no? Espérate. Voy a cerrar, que no me fío. Y yo y... Ay, mira. Recogido el fusible para la tolva de la lavandería. Drive in the Nights. A ver. Viene alguien. Mierda. Tío del palo. Dios, de verdad. Lo estoy pasando súper mal grabando esto, ¿eh? Se va, se va. No lo vamos a encontrar ahora, lo sabéis, ¿no? No lo vamos a encontrar ahora, la salida. Seguro que está donde hay que poner... Donde hay que poner el fusible. Aquí, aquí, aquí. ¿No? Ay, que lo sabía. No, mierda. No. No. Mira que no sabía que iba a estar ahí. No me veas. No me veas. No me ha visto, ¿no? Este de los nervios, tío. ¡Ay! No, ¿por qué? No, no. Otra vez me he liado. Vamos a ponerlo. Confusible. Ahora por aquí hay que ir. Oh, ha roto la puerta. Dios, qué desgraciado. ¿Para dónde? Sí, está cerca. Dios. Invite a Wallrider. Invita a Wallrider. Vamos a asominar toda la habitación. Ahí veo algo que brilla. Va a ser otro fusible, seguro. Muy inteligente yo. No hay nada más por aquí, ¿no? Vale. Ah, es una vela. Pensaba que... Vale. Verás. ¡Ay! No, 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 no. ¡Ay! ¿No es un hueco esto? Me cago en... ¡Ah! Quita. Feo. Que no es muy feo. Espera. Espera. La miraja me sigue siguiendo. Joder. Voy a hacer lo de antes, ¿eh? Madre mía, tío. De verdad, ¿eh? Vale. No sé... Ya es que ya no sé ni para dónde he ido, ni para dónde he dejado de ir. Va, me falta uno, tío. No, de por ahí es de dónde he venido. Y ahora... Ah, eso es para esconderme, vale. Madre mía. Es que... No sé... No sé... Para dónde... Vale. Por aquí no he ido, creo. No. Esto no me va a hacer nada, ¿no? Cógelo. Cógelo, corre. Corre, vamos. Ya verás cómo viene. El otro está... Ya verás cómo el otro está esperando. Míralo, míralo. Quita, 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 quita. Quita. Mierda. Me voy a aprender el camino de memoria ya. Al final. ¡Ay, señor! Y ahí... Madre mía. Esto se me gasta ahí como... Uf. Vale. ¿Qué me ha visto? Qué inútil que soy. Qué inútil que soy. Es que ya de tanto hacerse nada... Pues al final el hombre, pues... Vamos, ponte. Ponte. Mierda. Oh, se ha ido para allá. Sí, le he dado, ¿no? Ah, que le faltaba esto. Dame que no viene. Corre. Dame la llave. ¡Ay! ¡Dios! Habrá que bajar. Se ha caído la llave. Me cago en la... Hostia puta. Me siento por las palabrotas y... Uf. Madre mía. Ya sé dónde está la llave. Ya sé dónde está la llave, pero no sé ir a la llave. No, esto se lo sucede. Este era el tío de antes que no me pegaba, ¿no? Por si acaso. Exactamente. Mira. Sabía que iba a estar aquí. Guardando. Bueno. Voy a dejar el capítulo aquí. Porque ha sido... No, vale. Ha sido un capítulo un poco... Estresante. Ya se está poniendo muy, muy... Asqueroso para mí. Para vosotros no, claro. Porque lo estáis viendo. Solamente no estáis jugándolo. Pero... Estábamos... Vale. Resumen del capítulo. Estábamos buscando al padre Martín. Que nos dijo el... Muy capullo que nos esperaba en el exterior. Fuimos al exterior. Dimos muchísimas vueltas en el exterior para encontrarlo. Y... Al final no estaba en el exterior. Tuvimos que volver a entrar al manicomio este de... Me callo. Tuvimos que entrar. Estaba adentro. Y ahora nos está haciendo el lío. Nos está haciendo buscarle. Y luego no está. O sea que no sé... No sé qué hace el padre Martín. El cura satánico este. Pero bueno. Y nada, pues... Ahora hemos cogido la llave. Y tendremos que subir. La llave creo que era para el tercer piso. Pero están los tíos de los palos que no me gustan. Y ya veremos a ver qué pasa. Y seguro que sale el gordo. Y sale el wallrider ese. Todo el mundo. Nada, espero que os haya gustado. A mí no me ha gustado tanto. Y bueno, pues eso. Nos vemos en el siguiente. Un besito y hasta la próxima. Un besito y hasta la próxima.